Cuando te veo dormido No lo puedo remediar No lo puedo remediar Cuando te veo dormido No lo puedo remediar Pensalo feliz que era Cuando tenía tu edad Cuando tenía tu edad Deseando que el colegio Terminara pa' llegar A la casa de mi abuela Pa' hartarme de jugar Por eso al verte dormido Se despierta mi niñe Y te juro que daría Media vida por dormir A vivir aquellos días Una bolsa de canicas Tres amigos y a jugar Tres amigos y a jugar Una bolsa de canicas Tres amigos y a jugar Y así se iban las horas Lleno de felicidad Lleno de felicidad En verano con mi canicas En la sedita regal A verano zapatero A ver quien cogía más Por eso al verte dormido Se despierta mi niñe Y te juro que daría Y te juro que daría Media vida por dormir A vivir aquellos días Una pelota de goma Una pelota de goma Que botaba una jarta Que botaba una jarta Una pelota de goma Que botaba una jarta Dos piedras de portería Y a cansarse de jugar Y a cansarse de jugar De vez en cuando un amor Que se veía pasar Ya no había más peligro Mira que tranquilidad Por eso al verte dormido Se despierta mi niñe Y te juro que daría Media vida por volver A vivir aquellos días Como recuerdo la tarde Que sentí en mi corazón Que sentí en mi corazón Como recuerdo la tarde Que sentí en mi corazón Una cosilla muy grande Que resultó ser amor Que resultó ser amor Que chaval y llamaba guapo Que divina sensación Nunca olvidaré Que el beso El primero que he dicho Ay, por eso al verte dormido Se despierta mi niñe Y te juro que daría Media vida por volver Dime a vivir aquellos días Perdido nuevo ¡Suscríbete al canal! Gracias.